Acá estamos en otra edición de consultorio y nuestros invitados de este momento y de este programa son el doctor Valentín Vicente, el director del hospital Iturraspe, y la vicedirectora del hospital, la doctora Verónica Pepino, ambos bienvenidos. Gracias por esta visita. Gracias a vos. Gracias, Marcio. El motivo de la nota generalmente cuando hablamos de salud es por alguna patología, pero en este caso es la buena noticia de las mejoras hospitalarias que desde hace un largo tiempo a esta parte vienen ocurriendo y se vienen sucediendo en el hospital. Mucho se ha mejorado y creo que falta un largo tiempo, ustedes me contarán al respecto. Bueno, así es, ya llevamos un año y medio de construcción en donde después de haber estado en Córdoba y haber llevado las condiciones en las que se encontraba nuestro hospital, plantear la necesidad puntual que tenía la ciudad de San Francisco, el departamento San Justo, de tener un hospital con más tecnología, con más cantidad de consultorios. Entonces, a raíz de todo eso que se estuvo trabajando, alcanzando todo lo que es la parte de la planificación nuestra, la provincia de Córdoba en su momento dijo que sí, que realmente las mejoras eran necesarias para nuestro hospital y bueno, empezamos a trabajar ya hace un año y medio largo. Mucho. Puntualizando en una de estas mejoras y ya que usted mencionaba consultorios, hay consultorios en la Guardia Central que antes no existían de pediatría y de ginecología, ¿verdad? Exacto, la idea que en realidad son muchos los cambios que van a empezar a surgir a partir de ahora, la idea es tratar de centralizar todo en la Guardia Central. La Guardia Central tiene que ser, pongámosle un nombre, la entrada del hospital tiene que ser el living de una casa. Entonces, todo se va a centralizar en ese lugar y la idea es tratar de cerrar el hospital para darle mayor seguridad y todo también relacionado a lo que es la bioseguridad del paciente. La seguridad para el paciente, la seguridad para los trabajadores nuestros, pero mucho más importante es la bioseguridad que uno le puede dar para disminuir el tránsito adentro de la parte del internado. Entonces, todo lo que es consultorio externo va por un lado y lo que es Guardia Central va por el otro. Y en la Guardia Central nosotros tenemos ya abiertos y se están implementando los consultorios de ginecobstetricia, de pediatría y los consultorios para la Guardia en general, que vienen generalmente los adultos, más las camas frías y el shock room. Y después tenemos los consultorios que se manejan por la mañana y por la tarde, que son 17 consultorios que se abrieron ahora, ya hace un tiempo que venimos organizándolos, en donde se hace todo lo que es la parte de consultorio externo, vacunación, red serenar, cardiología, electroencefalogramas, electrocardiogramas. Bien, para todos estos estudios, los turnos, ¿se están solicitando por teléfono, por internet, personalmente? ¿En algo hay una mejora? ¿Los horarios? Nosotros los turnos se dan por teléfono o la persona puede ir personalmente a sacar el turno. A partir de las 6 de la mañana los turnos ya se están dando en el hospital. Sí, hasta las 8 de la noche hay personal que está dando los turnos en el hospital. Eso se ha entendido mucho. Sí, eso facilita a la gente que trabaja por la mañana, a la gente que trabaja por la mañana y por la tarde, porque en el horario del medio, que a lo mejor puede hacer algún corte, poder concurrir al hospital a sacar su turno para ser valorado por cirugía, traumatología, y a la gente que sale, cuando ya están terminando su jornada laboral. Durante muchos años, doctor Vicente, el tomógrafo, el tomógrafo que faltaba para el hospital, hoy el tomógrafo está y hay personal especializado justamente para el correcto uso. Eso es un avance gigante. Sí, afortunadamente ya hace, creería que estamos alrededor de los dos años que está en funcionamiento el tomógrafo. La verdad que recordemos que el hospital, como decían antes, es un hospital no solo para la ciudad, sino para toda la región, también la vecina localidad de Frontera y el área de influencia de Santa Fe, que viene mucha gente de este lado, y bueno, el shock room, la guardia, todo lo que es accidentología de la ciudad y la región, vuelvo a repetir, llega a nuestro hospital, ahí es valorado, atendido, y bueno, hoy es una herramienta indispensable contar con un tomógrafo hoy en día, ya es algo, podemos catalogar, sobre todo para un hospital de esta en vestidura, algo básico. Ya un trauma de cráneo, ya la placa que se hacía antes, la radiografía, ya hoy queda obsoleta, por decir así, solo nos da un primer contacto, un primer pantallazo con el paciente, pero ya realmente necesitamos una tomografía para ver qué daño o qué posible daño puede haber en esa cabeza. Recordemos que la parte de accidentología, desgraciadamente en nuestra ciudad, siempre está, bueno, es la puerta de entrada, digamos, generalmente al hospital, tenemos mucha casuística de accidentología, recordemos, bueno, aprovechamos, aunque no es el objetivo de esta entrevista, el uso del casco de seguridad, lamentablemente hemos tenido hace muy poquito otra víctima fatal por accidentología, cuando un paciente ingresa a la guardia, obviamente que es valorado por el equipo de guardia, siempre hay entre 4 y 5 médicos de guardia en la guardia central trabajando, ahí se valora, se estabiliza el paciente y el tomógrafo que da unos metros de la guardia central pasa por el tomógrafo y bueno, y ahí tenemos una real magnitud de lo que está pasando con ese paciente, de ahí puede pasar a la terapia intensiva, si el cuadro es grave, a los diferentes servicios, al servicio también a los quirófanos, que está ahí todo en área contigua, y bueno, la verdad que sí, fue un cambio fundamental en nuestro hospital, antes recordemos que cualquier accidentado grave o paciente de los otros servicios del hospital o de la terapia intensiva, para hacer una tomografía había que subirlo a una ambulancia, llevarlo hasta un instituto, sacarlo, volverlo a movilizar, cuando en algunos casos, en determinados casos, este hecho de solo, el mero hecho de tener que trasladar o movilizar a un paciente, ya es muy riesgoso. La última pregunta de mi parte, después si quieren agregar algo más, ¿están esperando personal? ¿han pedido? Sí, 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 cuando se terminen todas las obras estas magnas de infraestructura que se han hecho ahora en el hospital, nosotros ya lo tenemos planeado, ya lo hemos pedido y todo, bueno, estamos esperando que terminemos la construcción. ¿Algo que quieran agregar que me haya olvidado preguntarles? No, no, por lo menos no, agradecer, nada, agradecer a la población que nos elige, que si hay algo para mejorar nos lo dice, nos lo comenta, siempre está a la predisposición, como dijo Verónica, la verdad que somos un equipo, o por lo menos así lo tomamos todos, un equipo de dirección, somos muy de reunirnos en el hospital, de hacer reuniones con los diferentes servicios, de escuchar mucho al otro, generalmente que trae el problema, generalmente también trae la solución, entonces nadie, nosotros nos creemos los dueños de la verdad, somos un empleado más, que en este caso estamos encargados de la dirección, pero eso lo tenemos muy claro y el objetivo es el importante en el hospital es el paciente.